Dos actuaciones en Noblejas y Ocaña que facilitarán la circulación entre las carreteras del entorno de ambas localidades y la autovía A40 e indirectamente con la autovía A4, lo que aliará a su vez el tránsito de vehículos por los entornos urbanos. Constituir para ambos ayuntamientos una buena solución como rondas o ficoembalaciones de estos municipios lo que va a permitir evitar que el tráfico pesado, el tráfico de agrorecorrido pase por el medio de ambas poblaciones y mejorar en cuanto a seguridad vial y calidad de vida de los dos ayuntamientos. Una de las actuaciones del Ministerio en Castilla-La Mancha, por cierto, una de las que está pendiente la futura construcción del enlace entre Ocaña y Toledo, que de momento no tiene fecha. Hemos estado hablando de ella, es una obra muy importante, es un compromiso que hay, pero lo que es evidente es que ahora hay que realizar las obras, primero con sentido común, segundo con practicidad y luego viendo la realidad de las necesidades y de los compromisos que se pueden hacer cargo. Es una obra que es importante, que está pendiente, pero es una obra que ahora mismo, debido a las circunstancias económicas que tenemos, no podemos hablar de que se vaya a desarrollar en un futuro inmediato como a todos nos gustaría. Pero sí que no está abandonada y que se están estudiando las soluciones más viables, más posibles, para que se pueda realizar en un futuro cercano. Lo que sí tiene fecha son estas obras que hoy han quedado abiertas al tráfico y que han tenido una inversión cercana a los 7 millones de euros repartidos en dos actuaciones. El nuevo ramal de acceso a noblejas desde la A40 y la reposición de las antiguas N301 y Nacional Cuarta en Ocaña.